Buenas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez uno que es muy importante, todos deberían conocer, todos deberían saber de estas cosas y voy a hacer una serie de videos sobre modificaciones de las armas, armas de fuego y armas cuerpo a cuerpo así que van a tener muchos videos, tantos videos como armas y de hecho más, porque voy a hacer unos videos interesantes que te digan toda la información y otros de curiosidades así que este es el primer video sobre lo que necesitas saber de las modificaciones de la Glock, cuáles son las mejores, cuáles son las peores y cuáles son ahí, como si la hago o no la hago así que bueno, vamos a ello primero que todo este video se trata de cosas especificas es un video que trata sobre como yo analice las modificaciones les voy a mostrar en pantalla el excel para que ustedes vean como esos más y menos no son exactamente iguales a los que muestra Kephir ¿por qué? porque Kephir no es exacto Kephir cuando te muestra una modificación te dice, te da más y más más, más más, 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 más pero esto no es siempre así si uno compara dentro de las modificaciones unas con otras a veces te dice que una te da mucha probabilidad de crítico y en verdad no te da tanta comparemos acá la miradilla nocturna ¿cuánto da? miren la probabilidad de crítico que da ¿cuánto tengo en el excel? en el excel tengo un más ¿por qué? porque da más o menos lo mismo que el cargador ligero si no comparen da prácticamente lo mismo ¿y cuál es el detalle? el cargador ligero tiene un más y la mirilla nocturna de 2 ¿casualidad? no lo creo yo creo que no fueron muy exhaustivos pero yo sí así que acá tienen un vídeo con alguien que realmente fue muy exhaustivo para hacer un análisis de modificaciones y cómo funcionan estas lo más importante es la barrita la barrita de cuánto suma cada cosa fíjense en eso si quieren comparar modificaciones fíjense esta te da tanto de velocidad esta te da tanto de probabilidad de crítico etcétera fíjense en eso por lo tanto esta guía y las siguientes se van a tratar de una guía realista realista y que realmente tiene en cuenta las barras de cuánto aumenta cada detalle cada modificación porque Kefir no dice exactamente el dato específico así que esta guía va a ser realista y específica de cuánto de verdad cuánto da cada modificación en cada estadística espero que les guste vamos a hacer una calificación de modificaciones no va a ser solamente decir bueno usen este ya vamos a hablar un poquito de cada una a ver si esta rinde esta no aunque no aunque yo aunque vean que yo no tengo las modificaciones he investigado mucho sobre las modificaciones tengo un amigo que sabe que tiene todas las modificaciones así que si necesito saber datos específicos él me los puede compartir así que si tienen dudas compártenlas en los comentarios tengo formas de replantear todo tener a alguien que si uno no tiene todas las modificaciones y quiere hacer guía de modificaciones que puede hacer o mira videos de otras personas o tiene a alguien que tenga todas las modificaciones gracias a Dios existe José Luis que tiene todas las modificaciones el líder del clan vamos a las modificaciones primero primeras modificaciones cargadores tenemos tres cargadores les voy a compartir que pide cada cargador después y quédense para la explicación de cada modificación que tan buena es cada una que nos pide y en relación de lo que pide y lo que buena es lo analizaremos primero el cargador les dejaré en Excel en pantalla para que lo vayan viendo al mismo tiempo que comparamos nos da probabilidad de crítico este daño crítico los dos aumentan velocidad no es gran cosa pero este se nota acá se nota mucho el aumento de velocidad que da es muy importante la velocidad que dan las modificaciones en la Glock específicamente en la Glock que no falla no tiene estabilidad en las armas que no tienen estabilidad la velocidad es muy importante también la durabilidad pero la durabilidad en las armas está sobrevaluada esto da ¿cuánto? tres tiros más cuatro tiros nada más y la Glock tiene cien tiros cien de durabilidad tiene así que ciento tres ciento cuatro no es tanto la velocidad es importante y el DPS obviamente fíjense en el DPS obviamente acá obvio es el cargador ampliado que es una moda azul ahora veamos cuánto qué pide cada una qué pide cada cargador como ya tengo creado este cargador no puedo ver qué pide pero hay una wiki hermosa de las de honor que tiene todos los datos así que yo me tomé el trabajo de anotar cada una de las modificaciones y qué piden así que lo veremos en el Excel acá ven los cargadores lo pueden ver en el Excel el primero nos pide todo esto el tercero pide un poquito acero y las piezas de fábrica eso puede darles algunas dificultades si no tienen las piezas de fábrica podrían crearse cualquiera de los otros dos cargadores ninguno es muy bueno podrían crearse el de probabilidad de crítico pero la verdad es que no ninguno es wow impresionante el cargador ligero creo que quedaría como segunda segunda opción haré una opción que tenga piezas de fábrica y partes de y compuestos de carbono y una opción que no las pida para que puedan elegir porque no todos tenemos la posibilidad de tener 15 piezas de fábrica que ya no se consiguen en la comisaria se consiguen solo con los cofres hundidos del puerto que se consiguen las llaves en las alcantarillas así que consiguiendo puntos de reputación en las alcantarillas y con los envíos y la otra es con el bunke bravo y bueno el bunke bravo es solo para avanzados ahora veamos las miras miras en las miras tenemos 4 opciones 2 sin habilidad y 2 con habilidad aunque no lo crean la mira sin habilidad es bastante buena aumenta 1 el DPS 1 aumenta el DPS es terrible porque solo da un poquito más de probabilidad de crítico esta mira es buena aumenta el alcance y el alcance en las armas de fuego es muy útil muy útil tenganla en cuenta esta tiene el disparo con la pierna el disparo con la pierna es prácticamente el top 3 de habilidades en todo el juego en los saqueos si consiguen esta habilidad aunque no tuvieran ninguna otra habilidad no tienen nada más si consiguen esta morada se saquean las bases mucho más fácil así que tenganlo en cuenta este es el que este es el que los estunea los empuja para atrás y cancela los que van a explotar pueden cancelar la explosión de los explosionadores de los zombies que explotan en la comisaría de los que explotan en el bunke bravo todo tipo de habilidades cualquier zombie que esté por tener una habilidad le tiran eso y lo empujan para atrás es muy buena muy buena queda un poco en el pasado por esta pero el disparo en la pierna no sirve tanto en el bunke bravo acá en el bunke bravo sirve más esta aunque bueno acá da más probabilidad de crítico lo ideal sería tener una y una para ir intercalando pero si no tienen el disparo en la pierna usen esta es la más recomendada ¿qué piden? bueno no son baratas las miras moradas obviamente piden pieza de fábrica compuesta de carbono pero si llegan a obtener la mira morada del disparo en la pierna créenla gastense todo su carbono todas sus piezas de fábrica a la mierda la tv a la mierda el barco si les sale la morada del disparo en la pierna créenla no duden no duden si están haciendo saqueos porque si no están haciendo saqueos no vale la pena después clásico tornillos adhesivos placa de aluminio nada difícil los cuatro lentes pero se consiguen reciclando reclizando celulares subiendo electrónica así que nada la segunda mira es bastante buena y no pide mucho cañones como ven yo tengo dos cañones el primer cañón es casi igual que el otro de hecho tiene el mismo dps si ustedes no tienen otra modificación tiene el mismo dps hay un tema de las modificaciones que es muy interesante para hablar que lo hablaremos más adelante en otro video específicamente de eso las modificaciones son dinámicas dan más dps en función de las demás modificaciones no es que esta modificación te da dos dps esta te da cinco no es que se relacionan entre sí lo hablaremos en otro video ahora lo que hay que saber es que estas dos son muy buenas esta da mucha probabilidad crítico ven que baja el dps ¿por qué? porque esta te da daño pero esta es buena pero miren ¿por qué no recomiendo esta? el silenciador obviamente acá es la mejor no te te baja el alcance te baja el alcance el silenciador pero no es tan grave no es tan grave no se preocupen en la log básica sirve para destruir torretas no necesitan tener o sea si solo tienen el silenciador y no tienen una mira ahí sí les va a pegar una torreta pero con este alcance que tiene ya es suficiente el silenciador es la mejor mod porque te da probabilidad crítico y daño de crítico y se nota se nota esa probabilidad crítico yo hice testeos y se nota aumenta mucho y por lo tanto esta también aumenta mucho porque tiene la misma probabilidad crítico pero miren lo que piden pide 18 piezas de fábrica pide más piezas de fábrica que el silenciador para eso me guardo mis piezas de fábrica y me creo otra mod mejor solo por probabilidad crítico esta aumenta daño y no pide mucho no pide nada pide 3 de acero y nada resortes que piden los demás aceite bueno sí pero nada no es nada difícil de crear si no tienen la mod esta pueden crear la primera no es tanta la diferencia es poca la diferencia yo me la creé porque bueno tenía de sobra pero si no tienen en la tercera mod la primera también sirve corredoras acá es similar a la vez anterior es similar a la vez anterior ven estas dos corredoras las básicas esta te aumenta a 73 el DPS y este te aumenta a 74 pero que pasa esta pide mucho más después la morada bueno si la morada es definitivamente la mejor ni se lo piensen acá la morada es la mejor no siempre la modificación morada es la mejor pero en este caso si yo recomiendo empezar con esta no hacer esta y pasarse a la morada de una porque el aumento de DPS es mínimo es mínimo uno DPS más tiene y vamos a lo que piden que pide pide 12 piezas de fábrica otra vez las Glocks tienen ese sistema te dan una modificación buena una que parece ser buena pero te pide un montón y no es tan buena por lo tanto y la mejor la Glocks tiene ese sistema la Corredora de Elite te pide 20 piezas de fábrica pero es muy buena vale la pena vale la pena se las recomiendo así que tenganla en cuenta tenganla en cuenta si la pueden hacer háganla porque aumenta mucho el daño la velocidad aumenta todo aumenta bastante todo lasers no hay discusión acá no hay discusión no hay tema para hablar directamente nada guárdense los compuestos de alta tecnología que son raros son difíciles de conseguir no se hagan esto porque los compuestos de alta tecnología son difíciles de conseguir si en un futuro ven este video y dicen los cometas de alta tecnología ya no son tan difíciles de conseguir me voy a hacer el láser rojo porque tengo muchos porque estoy empezando por alguna razón tengo muchos compuestos de alta tecnología y me hago este háganselo si tienen si tienen háganselo pero siempre este va a ser el mejor siempre y por mucho por mucho por mucho te pide 20 piezas de fábrica pero vale vale la pena háganla háganla el láser verde es mucho mejor veamos el dps ahora las mejores mods tendrían una glock de exactamente 103 de dps muy recomendable muy recomendable yo les voy a mostrar esto les voy a mostrar las modificaciones las mejores modificaciones y las segundas mejores acá no se elige el láser rojo no queda elección acá sí o sí el verde acá tenemos la primera acá tenemos esta o esta que es prácticamente lo mismo veremos si aumenta el dps este esta mira y el cañón el cañón no es tan pesado o sea háganselo estas modificaciones no son tan buenas no cambian mucho y ahí tienen esta sería la segunda opción de la glock aumenta uno ven como es dinámico la cosa pongo otras modificaciones y cambia estas son las segundas mejores de la glock ahora vamos a las mejores las mejores serían estas ahí está tenemos las mejores modificaciones de la glock y la segunda mejor de la glock y vamos a ir a testearlas vamos a usar un traje Kevlar para llamar la atención porque sé que a la gente le encanta el traje Kevlar y ahora se lo puede crear y con dónde vamos a testear las glocks haciendo estas misiones la otra vez hice la misión de los toros en la granja y la cagué el perro me mató un toro cuidado con el amigo leal así que vamos a ir a la granja allá vamos hay dos cosas que me olvidé mencionar los excels que están viendo en pantalla que vieron en pantalla están en mi discord así que en la descripción pueden unirse al discord y tener todos los excels segunda cosa en un futuro haré un video evaluando dónde y cómo es mejor gastar las glocks ahora empezaremos probando la básica matando estos zombies 21 de daño le meté ahora vamos a testear quiero ver el crítico 21 nos tenemos que hacer acá para ver el crítico no pude ver el crítico porque justo lo mató este zombie tiene armadura de hecho los dos zombies tienen armadura este no es un buen lugar para testear este no es un buen lugar para testear como vimos que no es buena idea testear un arma de fuego un arma para un video que en un lugar que los zombies tienen armadura reducción de daño vamos a ir a una zona roja vamos a ir a una zona roja y les vamos a dar con como les guste a los zombies venga forros vengan saben que quieren uy dios primero matamos al tóxico intentemos evitar daño para el traje 34 de daño 23 de daño básico 23 de daño básico y no parece tener mucho mucha probabilidad de crítico claramente porque no no tuvimos buenas mods no tiene muchas mods de probabilidad de crítico pero ya vieron 34 de daño crítico con las básicas 3,8 de velocidad de ataque es bastante buena yo tuve mucho tiempo esta Glock con sus modificaciones así que ténganlo en cuenta ténganlo en cuenta que valen la pena ahora vamos a probar con silenciador disparo en la pierna es espectacular es espectacular tiene menos daño básico tiene 22 pero tiene 4 de velocidad de ataque miren los críticos que va a meter ahora miren los críticos miren estos críticos la probabilidad de crítico y el daño crítico miren lo que es esto es una bestia aún no metió crítico pero haremos pero yo lo testé así que ya sé que sí vamos vamos 42 de crítico es una locura es una locura el 42 de crítico y la probabilidad extra de crítico que tienen pero no están saliendo los críticos me están trolleando ahí le metió 38 de crítico porque ya le queda poca vida me están trolleando los zombies para que no pueda probarlo en el video ustedes cuando quieren grabar vamos a grabar vamos a mostrarles que tiene mucho problema de crítico yo creo que tiene un 15% más o menos los zombies dicen no ¿sabes que no? ¿sabes que no vamos a mostrarlo? venga 42 2 críticos seguidos 3 críticos tiene mucha más probabilidad de crítico mucha más pero vayamos al caso esta tiene muy poco probabilidad de crítico así que bueno téngalo en cuenta que el silenciador aunque te baje uno de daño básico la probabilidad de crítico aumenta muchísimo y el daño crítico también es muy alto así que nada estas son las dos combinaciones básicas de modificaciones y ¿dónde están mis críticos? le metí uno solo entre uno y tres críticos por gordito parece más o menos como la Glock es el arma básica del juego la arma de fuego básica téngalo muy en cuenta porque la Glock es la primera arma que deben modificar hablando de de cosas vamos a meter unos cuantos tiros a ver cuánto uno dos tres cuatro le metí unos cuantos tiros para probar hay más o menos sacamos que no sé uno de cada diez tiros más o menos es crítico en el otro debe ser uno cada veinte más o menos no sé ya en un futuro haré un video de probabilidad de crítico es muy jodido de evaluar así que gente espero que les haya gustado el video si les gustó el video los invito a suscribirse al canal a ponerle la campanita porque voy a hacer una serie de videos si quieren ver todas las modificaciones de todas las armas de fuego quédense aquí las voy a subir cada semana no sé qué tan seguidas las voy a hacer pero esto requiere un poquito de elaboración porque tengo que ir probando bla 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 así que nos vemos en un próximo video o en la plataforma morada si quieren seguirme o en mi discord si quieren unirse o en mi instagram si quieren seguirme o en mi twitter pero el twitter está medio adorno así que gente nos vemos hasta la próxima adiós vamos a ver